Lo que yo encuentro que estimula la creatividad en Barcelona es la gente y también el estilo de vida, porque para ser creativo necesitas estar a gusto y tener tu tiempo y sentirte bien. Sí, tiene estimulación. Y después también el día a día. Para mí, como también es un poco exótico, yo no soy de Barcelona, pues a mí me estimula lo que hay aquí. Hay muchos diseñadores aquí, porque también con todas las escuelas de diseño que hay, salen unos mil estudiantes al año, he escuchado ayer. Hay un gran interés y hay muchos estudios, muchos freelance, muchas empresas de diseño. Yo soy de un país sin playa y esto de salir aquí y en diez minutos tienes todo esto y toda la movida que hay, es una de las razones para la que estoy en Barcelona. Hay mucha gente que no les gusta la basaloneta, pero a mí sí. Hay mucha gente. Y ya está.